Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en este miércoles 7 de junio. Hasta las 21 estaremos desarrollando otra edición de Panorama Informativo con mucho que tenemos para contarles en este miércoles. Bueno, saben ustedes que el principal conflicto que se suscitó en el transcurso de estos primeros días hábiles de esta semana pasó por la situación tensa que se generó entre los tareferos y el Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola. Los tareferos ya habían anunciado la semana pasada que iban a agudizar la protesta en caso de no tener una respuesta favorable en la brevedad en virtud de los distintos reclamos que presentaron abiertamente. El lunes iniciaron la protesta con el bloqueo al acceso al molino de yerba mate. Se reunieron los integrantes del Consejo de Administración con los socios y productores de la cooperativa. Y finalmente ayer alcanzaron un acuerdo donde hay un compromiso de por medio pero acuerdo al fin que por lo menos deja una situación mucho más tranquila para todos los sectores que intervienen. Nosotros hoy vamos a compartir una entrevista con una tarefera que nos indica cuál es el acuerdo que lograron establecer entre las partes donde estuvo mediando el Ejecutivo Municipal a través del Intendente Julio Barreto. Hay un escrito rubricado por todos los actores que intervienen y también les vamos a ir aclarando algunos de estos puntos. Por supuesto, lo que uno espera es que realmente este acuerdo se concrete para que en el futuro ya no vuelva a existir una manifestación de estas características que afecte a la institución, que afecte a los tareferos, que afecte a toda la comunidad. Por otra parte, también hay un principio de acuerdo con respecto al reclamo que llevan adelante las dos cocineras de la Escuela de Frontera número 607, institución de jornada completa que le brinda de lunes a viernes a todos los estudiantes del nivel primario asistencia nutritiva a través del desayuno, del almuerzo y también hay una colación. Bueno, las cocineras comenzaron esta semana también realizando un paro de actividades con motivo de la necesidad de que el gobierno de la provincia a través del ente educativo las pase a planta permanente y mejoren, por supuesto, sus ingresos porque actualmente están facturando, es decir, están prestando servicios. Bueno, finalmente hoy levantaron la medida de protesta de manera parcial hasta tanto se concrete el compromiso que habrían asumido las autoridades del gobierno provincial a través de la cartera educativa donde existiría la posibilidad de que pasen a planta. Bueno, hay otros argumentos que también han posibilitado de que estas dos trabajadoras decidan reiniciar sus actividades, lo estaremos compartiendo en minutos nada más. Bueno, no podemos dejar de lado este tema que si bien no afecta a nuestra comunidad directamente sí nos ha provocado un dolor importante, sobre todo porque la mayoría de estas personas que perdieron la vida el lunes en horas de la tarde en este accidente fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional 12 casi frente al acceso a Itaporá se trata de personas jóvenes. Ayer, en horas de la tarde, se procedió al despido, al último adiós de estos cuatro integrantes de una misma familia, de la familia Brizuela y también falleció Cristina Erfur, una joven quien acompañó, decidió acompañar a los Brizuela hasta Monte Carlo porque tenían intenciones de cruzar a Paraguay a realizar compras. Una intención que nunca pudo ser concretada. Nosotros le vamos a contar cómo fue este último adiós en el marco, por supuesto, de un inmenso dolor. Uno imaginando lo que significó el sepelio, el velorio de cinco cuerpos en un mismo lugar, de una misma familia, es muy difícil de imaginar, de ponerse en el lugar del otro. Hubo breves declaraciones por parte de familiares, por supuesto, el padre de la familia, una persona muy reconocida, el señor amo Brizuela de la ciudad del Dorado, no se encontraba en condiciones de hablar prácticamente con nadie, sumergido en su dolor, angustia, tristeza, que seguramente le va a costar muchísimo superar. Pero toda esta situación un poco es importante para tener en cuenta el momento de que nos encontramos frente al volante, sobre todo en la Ruta Nacional 12 y en otras rutas, para manejar con precaución, a baja velocidad, no confiarse de más. Más allá de que uno sea respetuoso de las normas de tránsito, no es el único que está en la ruta, tiene que pensar que puede existir otro que no lo es. Bueno, imágenes fuertes, pero necesarias para reconocer que toda vez que fallece una persona, bueno, en este caso, varias personas, quedan familiares con mucho dolor. Bueno, saben ustedes que constantemente le estamos brindando información acerca de los distintos operativos que llevan adelante las fuerzas que intervienen en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Misiones. Prefectura Naval, la Policía de Misiones, la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, y una vez más le vamos a mostrar acerca de un operativo positivo que se concretó en Puerto Manís, donde los efectivos lograron secuestrar más de 500 kilogramos de marihuana. Tenemos mucho para compartir en esta edición. Hasta las 21 les hacemos compañía en Panorama Informativo, y por supuesto, tenemos más para contarles. La situación sigue prácticamente igual, no cambió prácticamente nada, no hay ninguna respuesta todavía, las medidas siguen igual. De parte de Barreto no hay ningún tipo de charla, él no se acerca a hablar con nosotros, no, de ninguna manera. Y estamos esperando a ver si hay algún tipo de audiencia para ver si llegamos a un arreglo. Bueno, sí, el Día del Animal, de la Teresa Mitchell, se recaudó 170 kilos de alimento, entre arroz, polenta y alimento. Y después tuvimos manta, así que es muy lindo todo lo que hicieron los chicos y lo que se recaudó en la Mitchell. En realidad, como hubo cambio de comisión directiva y cada dos años siempre las comisiones directivas tratan de volver a llamar a la licitación por la concesión de la cantina, así que cuando arranca una gestión nueva, que podés arrancar con otras políticas con respecto al tema de la cantina, bueno, esta comisión lo que ha hecho, planteó la conveniencia de volver a llamar a la licitación y a ver quién queda en ese lugar. Gracias. Gracias.